Hola, soy Pilar López y trabajo aquí, en la cocina de Teatro Paraíso. La especialidad de la casa son las audiencias, es decir, las emociones de los ciudadanos y ciudadanas grandes y pequeños. Para nosotras, el trabajo con los públicos en una estructura cultural es similar al que se hace en un restaurante, pensando siempre en provocar emociones y seducir a los usuarios y usuarias. ¿Os animáis a cocinar con nosotras? Uno de los proyectos de creación y formación de público que Teatro Paraíso ha abordado en los últimos años es Cunarte. Hemos imaginado cuatro tipos de menú diferentes en función de la audiencia a la que queremos alimentar culturalmente y con la intención de sorprender a la ciudadanía pequeña y grande. Cunarte es también una fábrica de creación, por ello consideramos que la comunidad artística forma también parte de nuestras audiencias. Nos proponemos amplificar la idea de residencia artística a través de la alimentación del proyecto y del equipo humano que lo desarrolla. Cuando iniciamos una residencia entendemos que es necesario un espacio adecuado para cocinar, un tiempo para hacerlo a fuego lento y un buen libro de recetas de cocina, pero también materia prima de primera calidad y kilómetro cero. C'est avant todo Cunarte, c'est un teatro paraíso, un lugar magnífico, una equipo, un accueil. Y eso, para un trabajo de creación y de residencia, es muy, muy importante. Finalmente, tenemos la materia artística y la materia es el texto, es la música. El texto como una música, la música como un texto. Es una motivación natural al espectáculo que yo he creado, que luego haya un espacio de disfrute con esos materiales que yo he trabajado. O sea, sería la complementación ideal, por un lado el espectáculo y por otro lado un taller, en este caso con familias, para que puedan experimentar lo que yo experimento en el espectáculo. Las familias son nuestros cómplices imprescindibles en la alfabetización cultural de los pequeños y pequeñas espectadoras. La ciencia nos ha enseñado que, cuantos menos años tenga el espectador en el momento del primer contacto con las artes escénicas, más frecuente será su participación futura. De la mano de sus hijos e hijas, los padres se sientan a la mesa de la cultura y realizan una degustación llena de sabrosos descubrimientos. Esta experiencia se convierte en una oportunidad personal para descubrir o frecuentar las artes, mientras descubren que la cultura es un nutriente irreemplazable para cocinar un vínculo de calidad entre padres e hijos. Las veces que hemos venido es curioso porque la nena pregunta mucho hacia dónde vamos. Siempre le decimos que vamos a un teatro donde vamos a ver algo que realmente nos va a fascinar. Pero es cierto que yo nos miramos los adultos y decimos, a ver qué va a pasar. Esto realmente te lleva a un espacio de esa parte tuya íntima más cuando eras pequeño, cuando te conecta con ese niño. Yo creo que los primeros sorprendidos somos nosotros. Que tienen el lujo de poder, cuando he estado en los espectáculos, luego el lujo de no los transmitirles es lo que hemos sentido. Yo recuerdo escribir palabras, Caramar quedaba muy chiquitito, pero los niños que ya se vivían y hacerles como un colás y demás con lo que habíamos visto. Eso es genial, ya tienen un público muy difícil, pero a la vez como súper agradecido, que creo que es lo que es. Y encima tienes ese regalito de, no es solo haces el espectáculo, te aplauden y te vas, sino que recibes mucho más de lo que es el espectáculo en sí, el ir a Dios. En la comunidad escolar es preciso alimentar culturalmente a niños y niñas porque la escuela es la herramienta principal de democratización cultural de una sociedad. Pero para ello es imprescindible que el profesorado descubra el placer y la utilidad de la cocina cultural en el ámbito educativo y en el personal, con el objetivo de integrar el arte como herramienta pedagógica. El menú sostenible de esta comunidad es una secuencia culinaria que integra como primer plato los talleres de sensibilización artística con el profesorado, como segundo la degustación de un proyecto de artes en vivo y como postre la experimentación artística. ¿Por qué es preciso alimentar a los públicos? Porque la ciudadanía tiene derechos culturales que han de posibilitar su crecimiento como persona y como integrante de una sociedad. Por ello, desde CUNARTE hemos abordado diferentes tipos de alimentación comunitaria. En un primer momento hemos compartido nuestra experiencia y conocimiento con otras grandes estructuras culturales públicas, con el objetivo de sensibilizar a las mismas para que se comprometan con la pequeña infancia. Fruto de la colaboración con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, surgió Barroquino, un singular proyecto musical y escénico que transmite emoción, placer y deseo en un espacio poético dispuesto para la exaltación de los sentidos del espectador. Posteriormente, hemos abordado un proyecto piloto de democratización cultural realizado en colaboración con la ONG Banco de Alimentos de Álava. Este trabaja para combatir el hambre y la pobreza a través de la reducción del desperdicio de alimentos. Nuestro proyecto, Alimentando las emociones, busca ofrecer espacios de oportunidad para el encuentro con las artes de familias en situación de pobreza cultural que son usuarias habituales del Banco de Alimentos. También redistribuir los recursos culturales existentes entre la población más vulnerable. Somos lo que comemos.